Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudem. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. El plan de desmontaje de Rusia no es nuevo. Podríamos fácilmente remontar 100 años a la época de la Revolución Rusa para explicar esta colaboración entre la élite occidental y los bolcheviques en su desmontaje. Desde el principio, uno de los personajes clave que apoyaron económicamente a la Revolución Rusa fue Andrew Carnegie, un magnate de acero estadounidense de origen escocés que en el año 1892 era propietario de la mayor empresa de acero del mundo. En 1919, después de su muerte, establecieron el Fondo para la Paz Internacional, cuyo objetivo era evitar futuras guerras. En esta línea, los miembros del Consejo de Administración del Fondo formularon un tal llamado Plan Marburg. El plan pretendía unificar a los financieros y socialistas internacionales en un movimiento dirigido a forzar la formación de una Liga de Naciones, o sea, la precursora de la ONU, con el fin de imponer la paz y controlar sus consejos, y así proporcionar soluciones específicas y muy concretas a todos los males políticos de la humanidad. Ahora, imponer la paz era un lema políticamente correcto. No obstante, hay una suposición oculta. El hecho de imponer la paz implica también que debe crearse una guerra como requisito previo. El trasfondo previo de Plan Marburg, caracterizado por las coordinaciones de los gobiernos internacionales bajo este poder absoluto de los controladores financieros, y Rusia era entonces, y bueno, lo sigue siendo ahora, el mayor mercado sin explotar del mundo. Además, Rusia entonces, como ahora constituía la posible amenaza competitiva más importante para la supremacía económica y también industrial de Estados Unidos. Entonces, de este modo, los creadores del Plan Marburg necesitaban desarrollar un monopolio que abarcara todo el mundo, no solo su propia religión, y para desarrollar un monopolio hacía falta derrocar a Rusia y al zar Nicolás II. En esa época, el último romano fue en el poder, y una dinastía que había reinado de 1613 a 1917. Así pues, no es nada sorprendente que el emisario personal de John D. Rockefeller, el padre de David Rockefeller, George Kenan, se pasó 20 años promoviendo acciones revolucionarias contra el zar de Rusia. Su presencia y también su influencia facilitó que los capitalistas estadounidenses explotaran el mercado ruso, disfrazándolo de ayuda bien intencionada para los oprimidos rebeldes, ¿o suena verdad? Ahora, la pregunta clave, ¿por qué Rockefeller, su grupo de banqueros, tenían tanta ansia por derrocar la monarquía rusa? Bueno, la respuesta es tan significativa hoy como si fuera hace un siglo. El petróleo. Antes de la Revolución Bolshevica, Rusia había superado a Estados Unidos como principal productor de petróleo en el mundo. El caos y la destrucción que causó la Revolución arruinaron la industria petrolera rusa. También aplastó la competencia de Estados Unidos y la revolución eliminó de un modo efectivo la competencia rusa de Standard Oil durante varios años, hasta que Standard Oil pudo mover ficha y hacerse con una parte del negocio suculento del petróleo ruso. Y sin embargo, para que los banqueros de Wall Street erradicaran su competencia y condenaran al pueblo ruso a la pobreza, y la corrupción y la miseria durante décadas, bueno, tenían que destruir el país. Primero, financiando la revolución. Así es, John D. Rockefeller, los supercapitalistas estadounidenses financiaron la revolución bolshevica en Rusia. Y cuánto gente sabe que ha existido una alianza continua, aunque oculta, entre los capitalistas políticos internacionales y los socialistas revolucionarios internacionales en beneficio mutuo. Desafortunadamente, no tanto. Y, por ejemplo, Simpson Thatcher Bartlett, el principal bufete de abogados de Wall Street especializado en reorganizaciones y fusiones, estaba firmemente detrás del régimen bolshevique en Rusia. Por ejemplo, uno de los alumnos de Simpson Thatcher Bartlett fue el joven Cyrus Vance, que más tarde se convertiría en el secretario de Estado del presidente Jimmy Carter y después en director de la Fundación Rockefeller. Otra megaorganización que respaldó la causa bolshevique fue el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, controlada por los cinco principales bancos neoyorquinos. Por aquel entonces, ya se había fundado en Nueva York en el año 1905, The American International Corporation, cuya principal responsabilidad era coordinar la ayuda económica a los bolsheviques. J.P. Morgan, los Rockefeller National City Bank, proporcionaron los fondos, mientras que el presidente de la Junta Directiva de la nueva corporación era Frank Vanderlei, el presidente del National City Bank, el miembro del grupo de Jekyll Island, que había redactado la ley de la Reserva Federal en el año 1910. Entonces, una vez que la revolución logró derrocar la monarquía de los Rómanos en 1918, se consolidó una sede central mundial para proporcionar ayuda a los bolsheviques directamente en 120 Broadway Street. Estamos hablando del epicentro del Distrito Financiero de Nueva York. Entonces, el número 120 de Broadway no solo albergaba Equitable Life, sino también el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, cuyos directores respaldaban con entusiasmo a los bolsheviques. También albergaba The American International Corporation, creada para ayudar a la Unión Soviética. Weinberg y Pozner, que recibió de la Unión Soviética un pedido de maquinaria por valor de 3 millones de dólares en 1919, cuyo vicepresidente era Ludwig Martins, primero embajador soviético en Estados Unidos. John McGregor Grant, cuyas operaciones financiaban Olaf Ashberg, del NIA Bank en Estocolmo, que había transferido grandes sumas suministradas por los Warburgs para la Revolución Bolshevique. También era agente londonense del NIA Bank, quien era el British Bank of North Commerce, presidido por Earl Grey, socio íntimo de Cecil Rhodes, el gobierno estadounidense. De hecho, había puesto a Grant en la lista negra por ayudar a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Cecil Rhodes, obviamente, es uno de los mandamases o mandatarios que estaba trabajando directamente para los Rothschild. Y por último, en la planta superior del número 120 de Broadway, se encontraba el exclusivo Bankers Club. Y estos eran los organizadores de este orden mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, gracias y hasta la semana próxima. Adiós.